Nunca ha dejado que el equipo se relaje, entonces siempre te pide máxima intensidad. Los entrenamientos siempre son a tope, entonces siempre hemos dicho que como entrenas, juegas, el equipo ha estado trabajando muy bien y bueno, esperemos seguir por esa misma línea. Desde que llegó Almeida ha tratado de cambiar ese chip, de siempre proponer, de que el equipo revierta todas las cosas malas que habían pasado, pero todo en base a trabajo. No te puedes relajar ni un solo minuto porque eso te puede causar un resultado negativo. De alguna manera, puntos muy específicos de manera táctica, pero bueno, nos ha impulsado mucho, nos da mucha confianza y el equipo trata también de brindarse.